Tote Orihuela, la pelota que se la entregaron para Neve, Neve para Ocampo que perdió después, tranca Neve y se la lleva, trancando y ganando la dividida, tocan para Ocampo, es buena, para Adalizando de primera, para Fernández, buena, el remate... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional como en el fútbol de Salón, como en el fútbol Sala, tocando cortito, tocando el segundo palo, es toda de Dale Diez, se juntó el tridente argentino, y gol de Nacional Belgesio! Cuando el partido se estaba complicando, cuando Sudamérica nos llegó dos, tres veces, cuando nos salvamos, un gran pero gran quiste de Gabriel Neves en la derecha, que trancó, que se la llevó trancando, ganó la dividida, tocó para Dale Sandro, que de primera y clarificando el juego antes de recibir, ya sabía lo que tenía que hacer, se la entregó para Leandro Fernández, que con un pase sutil, exquisito, suave, le dijo a Bergesio, tomá y acelo, y este entró en el segundo palo en carrera, solo, con el arco libre en las carones, para poner a Nacional 1, Sudamérica 0, gana el bicampeón uruguayo, Nacional Loma! Y en el peor momento de Nacional apareció el gol tan buscado por el tricolor, notable jugada, notable jugada de Nacional por derecha, recuperación fantástica de Neves, el pase para Ocampo, que había estado impreciso en los últimos minutos, la abrió muy bien hacia D'Alessandro, que pisó la medialuna, y con un toque sutil de primera se la dio a Fernández por izquierda, parecía que iba a definir, pero un pase notable, el segundo palo lo vio todo el capitán, que entró y aporta su cuota goleadora para poner a Nacional arriba. Viviste el gol con pasión tricolor.